¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Alan Y yo soy Jorge Y eso es BeatPlanet Y bueno amigos, el día de hoy vamos a traerles el video del Totem Que tanto nos han estado diciendo en los comentarios Y bueno amigos, en este video vamos a enseñarles como se... ¡Wow! ¡Pérame, pérame! ¿Puedo salir en el video? No, ya saliste Ya, vete Pero Rocco siempre sale, güey Pero... Pero a ti nadie te conoce, ¿lo conocen? ¿Lo conoce? Ah, sí, sí me conocen, güey, he salido a menos de uno, pero... Salgo ¿Y qué quieres hacer? ¿El Totem? ¿Te vas a arreglar? Claro, la vas a hacer tú Huevo, ya tengo el diseño Está bien Tengo buenas ideas Vamos a ver si sí es cierto La verdad Está bien ¡Véanlo! No, güey, eso está muy niña Bueno, bueno, entonces pues... Algo así Y bueno amigos, para la elaboración del Totem vamos a ocupar los siguientes materiales Primero necesitamos una computadora Para poder agarrar este Totem necesitas tubo de PVC Este que sea de preferencia de 2 centímetros de ancho y no mayor a 3 metros También plástico corrugado, este lo pueden conseguir en papelerías grandes En este caso nosotros utilizamos lo que es papel cuché Pero ustedes pueden utilizar diferentes tipos de papel como el vinil adhesivo o hoja normal O lo que ustedes consigan más fácil También necesitamos para poder agarrar la imagen del tubo de PVC Estos que se llaman cinchos Que son tijeras, cúter y cinta de aislar Resistol o algún otro adhesivo También vamos a necesitar una tira de LEDs En este caso la que nosotros tenemos es de 1 metro Y también por último para el funcionamiento de los LEDs Todos los componentes electrónicos Como lo son el botón del encendido Unas baterías, en este caso nosotros vamos a utilizar recargables Para que cuando se terminen pues otra vez Un Arduino Nano Que este nos ayuda a controlar las secuencias que vamos a estar utilizando en los LEDs Para así darles la programación que nosotros queramos En este caso yo utilicé el programa de Illustrator Un software de diseño En el cual hice la imagen de Goku a vectores o curvas Ya que así al momento de imprimir No se pixelea o se deforma Si ustedes no saben utilizar este programa de diseño Pueden buscar alguna imagen de alta calidad Y mandarlo a imprimir o plotear Lo primero que se hará Bueno es imprimir la imagen Después recortarla A tu gusto Como tú te acomodes Pegarla al plástico corrugado Para darle resistencia Y no se doble Y ese plástico corrugado Recortarlo con la forma de la silueta De tu impresión También nosotros no mencionamos este material Pero utilizamos mica Para darle mejor protección a lo que es el diseño Y en caso de que llueva no se estropee Bien amigos Para la parte electrónica Como ya lo vimos en la lista de materiales Utilizamos un Arduino Nano Que se va a encargar principalmente De ser el cerebro del sistema Es decir Mediante un código de programación Controlará las secuencias Y los colores Que nosotros vamos a ver en los LEDs Es muy importante Que la tira de LEDs Sea el modelo WS2812 Ya que esta Es programable Y no es como las tiras de LEDs Que comúnmente Se encuentran En las tiendas Que simplemente Encienden Y cambian de color Bien El objetivo De este video No es precisamente Mostrar De una manera muy técnica Como se realiza La conexión Sin embargo Les menciono Que para el circuito Utilizamos Además de El Arduino Y los LEDs Algunos componentes Electrónicos básicos Para protegerlo Como lo son Capacitores Y resistencias La alimentación La realizamos Con Cuatro pilas AA Elegimos Unas de alta duración Precisamente Para que Aguanten Bastante tiempo Las pueden encontrar Al igual que Todo el resto De los materiales En tiendas Especializadas En electrónica O bien Comprarlas en línea En términos simples La conexión Fue la siguiente Mediante el Arduino Conectamos Un botón Que se encargará De controlar Las secuencias De LEDs Que ya Programamos Previamente Y los LEDs Van conectados De igual manera Al Arduino Y a la alimentación En este caso Las pilas Es un circuito Bastante simple Pero Posiblemente Necesiten Algún conocimiento De electrónica Para realizarlo Entonces Les recomendaría Que busquen Algún video En YouTube De cómo se controlan Estas tiras De LEDs Para ampliar La información Algunas recomendaciones Que les puedo dar Para el ensamble De los componentes Electrónicos Son Proteger El Arduino Y las pilas Del clima Principalmente Del sol Ya que el calor Puede dañar Los componentes Electrónicos Con facilidad Igualmente Todos los componentes Recomiendo Soldarlos Con estaño Ya que De este modo Quedarán Firmes En su posición Y no habrá Falsos contactos O alguna otra Falla Que pueda Incluso Ocasionar Que se dañe Algún componente Y bueno Si ustedes No quieren Meterse En algún problema Con programación O elaboración De circuitos Pueden simplemente Comprar alguna Tira de LEDs Que ya venga Preprogramada Generalmente Las venden Con un control Remoto Y desde ahí Ustedes pueden Cambiar el color O las secuencias Que tengan Cargada la tira Con anterioridad En el caso De que ustedes Deseen Comprar la que Nosotros utilizamos Les vamos a dejar El link Aquí en la descripción Del video Para que En el caso De que sean De México Puedan consultarlo Y si desean Intentarlo Adelante Y bueno amigos Después de esto Ya nada más Ensamblamos Lo que fue Nuestro Totem A el palo De PVC Lo aseguramos Con cinchos Y colocamos Toda la conexión En la parte de atrás Para que no se vea Y quede nada más Presentable Lo que es Este El diseño Que hizo Esteban Junto con Rocco Cabe recalcar Que lo hicieron Entre los dos Entonces pues Este diseño Básicamente Es de ellos Pero pues Los estamos Presentando aquí Para que ustedes Chequen Y vean Más o menos Como se hace Si les gusta Hagan el suyo Todavía hay como Que un poquito De tiempo Y lo pueden hacer Con o sin leds Entonces ya Más o menos Ustedes sabrán La verdad Con leds Se lleva mucho más tiempo Que uno sencillo Que no tiene luz Entonces ustedes Ya deciden Y eligen Depende lo que quieran O depende de su gusto En este caso Como podemos ver Utilizamos Solamente Cuatro cinchos La parte del tubo Del PVC Llega aproximadamente A la mitad De la imagen Esto para que También se pueda Sostener bastante bien Pero tampoco Sobrepase La parte del dibujo Y esta se puede Agarrar fácilmente Y no pese tanto También nosotros Compramos el PVC En dos partes Esto para que La pueda Para que nosotros La pudiéramos Desarmar En el camino Y también Para transportarla Que sea más fácil Y bueno amigos Aquí está el tótem Como pueden ver Aquí están las luces LED Aquí están los hinchos Y el PVC Y también podemos observar Que en la parte de atrás Tenemos todo el circuito electrónico Aquí tenemos Nuestra tarjeta Arduino Nano Perfectamente protegida Con una Con una caja De plástico También tenemos Un botón Para encender Y apagar Las luces LED Y este botón rojo Que pueden observar En la parte de abajo Sirve para cambiar Las secuencias De los LEDs Y bueno En esta cajita Que pueden observar Aquí Colocamos Las baterías Esto con la intención De que podamos Reemplazarlas En caso de que Se agoten Aquí pueden observar Como se ve El tótem Con la luz apagada Esta tira de LED Es bastante buena Porque Brilla bastante Entonces En la oscuridad Se ve Muy muy bien Y pues bueno amigos Como ya les mostraron Este fue el tótem Que hicimos Para esta edición La verdad Es la primera vez Que vamos a llevar Un tótem Y con este Nos van a poder Ubicar fácilmente En lo que es EDC Aparte de que Como ya les hemos mencionado Vamos a poner Un punto de reunión Donde nos vamos A poder encontrar Ya después de que Salga el horario Y de que salga el mapa Y pues si amigos Lo que fue La elaboración del tótem La verdad Estuvo bastante difícil No lo hubiéramos Podido haber hecho Si no Es por mi primo Que estudió Robótica La verdad Él nos facilitó Muchísimo A pesar de que Nos tardamos Muchísimo tiempo En la elaboración La verdad Hacer este tótem Nos costó Bastante Bastante trabajo Estuvimos muchas horas Trabajando en él Aquí podemos ver La otra parte Como pueden ver Obviamente esta es La chiquita Esta se conecta O se pone En la parte de abajo Para que ya se pueda Hacer el tótem Más largo Como ya les dijo Jorge Con ese Ustedes Ya nos van a poder Encontrar Dentro del festival Sin ningún problema Y pues bueno Igualmente les daremos Las indicaciones De donde estaremos Más o menos Y los sets Que vamos a estar Escuchando Hijo de la chingada Estás haciendo ruido Por último amigos Recuerden Que las playeras Ya salieron a la venta Desde la semana pasada La verdad Hay muchos Muchos diseños Algunos de ustedes Ya nos pidieron Algunos Y ya están En camino Sus pedidos Y bueno Por último Un saludo A Armando Segovia Uribe Ya nos había estado Pidiendo saludos Para los videos Pero la verdad Es que no Habíamos Pero pues obviamente Hay varios comentarios Y luego se nos cruzan Y no sabemos Bien bien A quienes son Todos los que nos han pedido Así que si Se nos pasó Tu nombre Si alguien Nos pidió Algún otro saludo En algún otro video Pues ya estarán saliendo En otro Comentenlo Para que les mandemos Sus saludos Y también les recordamos Que este viernes Ya es el sorteo De lo que son Los regalos Que les vamos a estar dando Ya por fin Después de todo Este tiempo de espera Vamos a saber Quien es el dueño Del abono Bueno de lo que es El primer lugar Recuerden que Van a poder ganar Diferentes cosas Como las playeras Las gorras Y pues bueno El primer lugar Se va a llevar Como que el mejor regalo Entonces pues Estén pendientes Ya les habíamos comentado En Facebook Una foto Donde les decíamos Que el sorteo Va a ser a las Seis y media De la tarde En el Instagram De Alan Se va a hacer Lo que es El live stream Y en mi Instagram Vamos a subir Las fotos Del nombre De los ganadores Para que los Que no están En su casa Están en la escuela Trabajando O fuera Pudieran ver Un poquito más rápido Si es que Llegaron a salir ganadores También esperen También esperen el video De lo que va a ser La aplicación Ya nada más Estamos esperando A que EDC Libere la aplicación Para enseñarles Lo que trae En los comentarios Igual nos habían puesto Que lo hiciéramos Entonces se los vamos A estar grabando Y ya nada más Faltaría ese Y lo que es Lo de Los horarios Y el mapa Para que pues Aparte de Checarlos Como van a quedar También les digamos Donde va a ser Como que El punto de reunión Para vernos En el EDC Y bueno amigos Si les gustó el video Ya saben que pueden Darle like Suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Ya saben que pueden Seguirnos en nuestras Redes sociales Que van a estar Apareciendo en algún Lado de la pantallita Y si no nos conoces Todavía te dejamos Dos videos al final De este video Uno que es el sorteo Por si no lo has visto Para que nos conozcas Un poquito más Y pues bueno amigos Nos vemos en el próximo video Bye Bye